Le íbamos a dar con oliva un vaso de yogur, pero ni yogur quiso. No, ni yogur. Nada. Terminé cogiendo unos panchitos ahí en la plaza. Estuvimos comiendo unos panchitos y venimos comiendo. Mire usted. Hoy salimos a bajarlo de la ruta tempradito. ¿Entrenó? Sí, señor. ¿Cómo está para mañana? ¿Usted queda listo al local, hermano? Estamos bien. Estamos bien. Estamos en carrera. Buena sorpresa. Buena sorpresa. Buena sorpresa. Buena sorpresa. Siéntese, siéntese, siéntese. ¿Agricemos también a Fernando González? ¿Niato? ¿Usted va a hacer una de las motos? ¿Usted va a hacer una de las motos? Sí. ¿Usted va a hacer una de las motos? ¿No, hombre? ¿Eh? Muy bien, muy bien. ¿Usted es todo previsto? Sí, sí. Bueno, Luis, creo que una cosa muy linda vamos a subir mañana, ¿no? Sin duda que sí, digo, está bueno que este tipo de estilidades recomiencen, ¿no? Está bueno que se removen también esas cosas lindas que ocurrieron. Otro hora yo, anoche, no sé si era a ti que te decía, el micrófono, fuera el micrófono. Yo recuerdo que eran las carreras de San Isidro, que se debe recordar. San Isidro. Sí. Que eran fenomenales. Recuerda aquellos domingos de mañana, cuando se corría por ese circuito que creo que iba hasta allá, hasta el cementerio, agarrado uno de cada lado de la plaza y creo que la llegada de allá se los jose claro. Bueno, digo, todo eso se vuelve a traer a colación por esos veteranos, por ese lujo de veteranos, amigos de Fabián, de Hélder, de que hace ya tres años que están viniendo. Más. Más de tres años. Sí, sí. Más de tres años, más o menos que yo estoy en contacto. Sí, sí, pero... Siempre se utiliza la plaza de deportes. Claro, claro. Pero, ahora de otra manera, digo, este tipo de reuniones, este tipo de cosas, bailes son importantes, se está incorporando una fiesta nueva a nuestro pueblo, una fiesta que sin duda no estaba, que es totalmente distinta, por ahí anoche se decía, es el deporte porque no se cobra entrada, pero más que tiene que cobrar entrada, es el deporte más sacrificado, porque acá el sacrificado es el ciclista, y para llegar a competir hay que tener una preparación que tiene que ser a full y totalmente estricta. Entonces, digo, yo creo que a su padre va a haber una fiesta, una fiesta que, por suerte, su majestad el tiempo nos va a acompañar, pero que no sólo la van a disfrutar los amantes al ciclismo, sino que la va a disfrutar toda la población. Claro. Porque el colorido, todo ese movimiento, todo eso que sin duda marca una etapa como esta, una doble Fray Marcos Casupá, donde también, digamos, el puro hermano vecino Fray Marcos va a vivir esas fiestas, donde este año un poco se ha hecho a los polchazos y de apuro, y bueno, por suerte con la colaboración de todo el mundo, porque todo el teléfono que se levantó, todo el teléfono, y esto hay que destacarlo, a todos quienes se le llamó, y yo hoy decía Uruguay Cabrera, teníamos el permiso del Ministerio, y con quien hablamos, y a quien le hablamos, y apareció la tarjetita de Uruguay Cabrera, que la tenías tú, se llamó Uruguay Cabrera, y dijo, mira hermano, yo no te puedo leer nada, pero yo te voy a dar un número para que vos llamés, y ese número ahí quedate tranquilo, y siguió y preguntó, y después me llamó y me dijo, bueno, ya me tenés que salió todo, y está todo bien, ¿no? Sí, sí, igual que habéis estado con la actividad, la tendencia. La actividad de la Feria del Conocimiento, y entonces digo, son las cosas lindas, son las cosas lindas, digo, entonces digo, invitar a toda la gente de Casupá, a la gente de la zona, diría yo, también, en especial a la gente de Fray Marcos, que se prenda esta fiesta, y que la disfrute, y que bueno, que todo salga de los trámites normales, que no vaya, por favor, a dar ninguna rodada, que todo, la parte de seguridad, por ahí nos decía, no sé si era Figueredo, al aire o fuera del aire, el tema de la avenida, el tema, que había preocupación, capaz que eras vos Fabián, yo, yo, el tema de esas calles, que se embocan en la avenida, yo le decía, quédate tranquilo, acá, la seccional está acostumbrada a trabajar, y lo va a hacer de la mejor manera, entonces digo, tranquilidad, que tenemos seguridad, seguridad en lo que es la parte local, porque la avenida va a estar cerrada, claro, todo el tránsito que venga de Montevideo, se va a tener que desviar por atrás del SIAB, a su vez el que venga, de la zona norte, de Reboledo, también va a desviar, quiere decir que toda la avenida va a estar para los ciclistas, que va a ser una actividad totalmente constante, porque si bien hay categorías que llegan, y que lo hacen en una etapa sola, hay categorías que corren dos etapas, hay categorías que corren tres etapas, creo que eso lo puede explicar un poquito mejor Fabián, digo, porque la alargada es a las ocho de la mañana, hay que saber un poquito más tarde, porque sabemos que tienen que llegar los comisarios deportivos, que se tienen que organizar todo, pero hay tiempo, hay tiempo, así que ocho y media, más o menos, de ocho y media al mediodía, se va a ver una actividad constante en el ciclismo, nosotros como municipio, la verdad que nos sentimos, como representantes del municipio en este caso, nos sentimos contentos, porque pudimos colaborar con la inquietud de unos amigos, que por suerte se redondea, y esta inquietud que era solo primero, bueno, plaza de deporte para que los muchachos se bañen, bueno, algún trofeo para que, bueno, el que venga esté un poquito, un poco más motivado, por así decirlo, bueno, pero esto termina de que es una etapa oficial, y de que vamos a ser incorporados el año que viene, y quien venga, va a poder trabajar en este caso, con el municipio de Fremarco, cosa no menor, y en conjunto, trabajando para que esto sea, bueno, algo que quede, no solo marcado, pero que quede marcado, pero como una actividad que se desarrolla, como nos están acostumbrados a, nos tiene acostumbrado la gente que trabaja acá en esta zona, a que las cosas salgan y se hagan bien, no detalle menor,